Música Soy el presidente de Maxa, desde hace 20 años, que es prácticamente desde el inicio de la empresa. Y bueno, lo que hacemos nosotros es soluciones para trazabilidad de productos, sobre todo alimentación, bebidas, cosmética y farmacéutica. Y esto que puede quedar tan raro que es la trazabilidad, en realidad es la seguridad de que lo que estamos consumiendo como usuarios tiene unas garantías, que cumplen con las leyes, que cumplen con las fechas de caducidad, etc. En estos 20 años siempre me ha sorprendido conocer a mucha gente del sector, sobre todo de vinos. Son gente que siempre les he visto como felices, están muy contentos con su negocio. No sé si es la mezcla del campo y el trabajo. Y a partir de aquí nació un poco la necesidad de decir, bueno, si el día que pueda, pues tener mi propia viña, mi propia bodega, es algo que me hacía mucha ilusión. Yo estoy casado, tengo cuatro hijos, todo chicos y otro en camino, o sea, estamos esperando uno, estamos de tres meses, viene otro y no sabemos lo que es. El tema este de la continuidad familiar es algo que, bueno, siempre está encima de la mesa, ¿no? Pero yo prefiero que sean felices haciendo lo que a ellos les guste. La hipoteca de su padre no se la voy a traspasar a ellos, sino que, bueno, que hagan lo que les parezca, que lo hagan bien y que apunten alto, ¿no? El consejo que les doy siempre es, oye, apunta alto porque luego la vida ya te va haciendo bajar. Del viñedo pasamos a la bodega, estamos aquí en Juveicamps, que es uno de nuestros principales clientes, y aquí es donde nosotros, como empresa, empezamos a colaborar con Juveicamps para garantizar la calidad de producto que llega a la mesa, lo que llamamos desde el viñedo hasta la mesa. La trazabilidad del producto es saber en todo momento, de esta botella que llega a nuestra casa, saber de qué campo salió, qué día recolectaron, qué pesticidas utilizaron, hacer todo el proceso que ha habido durante la elaboración, en este caso, del Cava. Las cualidades para poder empujar una empresa y tirar adelante un proyecto, sobre todo un proyecto empresarial, yo creo que la perseverancia es uno de los principales. Momentos en los que piensas, bueno, hasta que hemos llegado, no sé si habrá mes que viene, yo me he encontrado en situaciones de decir, bueno, esto, y ya no sé si llegaremos a final de mes, ¿no? Pero al final, si empujas y si buscas, al final encuentras soluciones. Tampoco lo plantearía como una lucha de sufrimiento y tal, sino que puede ser algo divertido también, ¿no? Aceptar los retos y tirar para adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Has llegado? ¿Sano y salvo? Sí. Bueno, este es el espacio que dedicamos a nuestro I+.D. Aquí es donde desarrollamos todas las máquinas, tanto de láser como de máquinas de aplicar etiquetas. Y, bueno, esta gente necesita espacio, necesitan luz y necesitan para poder crear. ¿Cuánta gente trabaja en toda la empresa? En toda la empresa somos 100 personas. En esta parte de I+.D. tenemos unas 20 personas, 5 de las cuales son becarios. Apostamos mucho para ayudar a la gente joven. Y somos bastante autosuficientes en toda la parte de lo que es diseño de equipos. ¿Qué tipo de actividades hacéis para un poco hacer equipo en la empresa? Pues tenemos una mini fundación que llamamos Maxa Solidaria, en la cual participa casi toda la plantilla de la empresa. Muy bien. Con aportaciones económicas que iguala la empresa y a partir de aquí hacemos un poco de obra social. Hace un par de años hicimos 8 casas en la India para menos válidos con Vicente Ferrer. Tenemos un premio que instituimos ahora unos 12 años que llamamos Pegaso Troya. Ah, ¿esto? Lo tenemos aquí. Todos los empleados de la empresa votan por departamentos, a lo cual nombran un finalista. Y de todos los finalistas hay un ganador anual que de alguna forma tiene que, en este año que ha pasado, pues haber destacado en estas virtudes, ¿no? La fuerza, la estrategia, el trabajo. Pesado es, ¿eh? Pesado es, pesado es. O sea, que es un buen premio. Sí, sí, sí. Bueno, ya ves, esta es la planta de administración. Desde aquí controlamos la pasta. Una parte importante de nuestra... Pasa, pasa. Ah, gracias. Y aquí es donde vivo yo. Ah, veo que... Mi segunda casa. Con un montón de libros, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota que después de la universidad ha seguido estudiando. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que estar el día en todo y... Sobre todo en los viajes, ¿no? Los vuelos de avión tienes mucho tiempo para... Ajá. Para ver mucha... ¿Aquí ya es tu familia? Sí. ¿Son tus hijos? Sí. Hombre. Estos son los tres mayores. Ajá. Y aquí está... Bueno, y luego tenemos... Uy, qué guapos son. ¿Y cómo concilias el trabajo con la vida familiar? Debe ser fácil, ¿no? Mira, tres semanas es... Es muy de empresa. Entre viajes, trabajo. Pero los fines de semana son de la familia. Yo el viernes no soy de los de pasar el fin de semana trabajando. Apago ordenadores, no tengo ordenador en casa. El fin de semana es de la familia y lo tenemos organizado. Enhorabuena, porque eso no es fácil, ¿eh? Hoy en día. Bueno, sí, si te lo planteas. Si la gente que quiere contactar contigo lo saben que el fin de semana no eres contactable, pues ya está. Pues aquí tenemos lo que es el laboratorio de aplicaciones. Aquí recibimos productos en bases de los cinco continentes. Y desde aquí definimos cuál es el equipo de láser que mejor les va a servir para su aplicación. Normalmente el cliente lo que quiere ver es cómo va a quedar mi producto una vez le haya pasado el equipo de láser por encima. Ajá. Aquí ves una pieza. Lo que hemos hecho es marcar toda esta información. ¿Para los automóviles? Para los automóviles. El sector automóvil también está muy, muy regulado en cuanto cuál es la información que tienen que llevar todos los componentes para poder trazar el origen de los mismos. Esta es vuestra tecnología en acción. No. No me digas si se está haciendo una tarjeta de nuestro programa. Se nos han chivado y nos hemos preparado la pequeña sorpresita. Hombre, pues muchísimas gracias. Aquí tenemos entrada de materiales, control de calidad y lo que es más importante es la producción de prototipos. Te tienes que colocar unas gafas de protección. Todo lo que diseñamos con el CAD, el SOLIDWORKS, arriba. De alguna forma hay que elaborarlo después en un producto, en una pieza. Esto lo solemos hacer fuera, pero en la elaboración de prototipos siempre necesitamos ajustes finales, retotes. Por eso es importante tener un taller bien equipado. Esto es una fresadora, tenemos tornos, máquinas de cortar. Así es como nos llegaría el primer prototipo del moldista. Y ahora aquí en este equipo lo que hacemos es ajustarla para poderla montar en el primer prototipo de la máquina. ¿Cómo consigues sacar adelante tus ideas innovadoras en la empresa? Bueno, en primer lugar, lo más importante es, de alguna forma, decidir qué es lo que va a necesitar el mercado en tres años vista. Para ello tienes que viajar mucho, necesitas mucha información, visitar muchas ferias, muchos partners, mucha competencia, hablar con muchísima gente. Entonces llega el momento en donde planteas a todo el equipo de IMAX, decir, oye, esto es lo que necesitamos y nos tiene que costar este dinero porque esto es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces es cuando viene mi palabra mágica, cuando dicen, esto es imposible. Ah, esto es imposible, ¿no? Esto te lo dicen mucho. Es la palabra que me mantiene en esta empresa, ¿no? Cuando dicen, esto es imposible, es lo que me enciende, lo que me motiva, lo que hable. Yo me levanto cada mañana buscando imposibles. Bueno, aquí puedes ver un prototipo de un equipo que lanzamos al mercado en un mes aproximadamente. Todo esto es tecnología vuestra que patentáis, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante patentarlo, entiendo, ¿no? Para que no os lo copien. Exacto, nuestra política de patentes es bastante agresiva. De hecho, al año presentamos entre 5 y 6, no todas conseguimos que nos las otorguen porque siempre hacemos patente primero nacional, después internacional. Primero vienen los imposibles y luego las patentes, ¿no? Luego las patentes, exacto. Para que los imposibles sean viables. Exacto. Todas estas cajas que veo aquí me imagino que ya son, digamos, la vía de salida del producto para la internacionalización a un montón de países, ¿no? Sí. En este momento estamos presentes en 60 países con 60 partners locales. Y estoy más de 15 días fuera de casa cada dos meses, ¿no? Sobre todo los viajes a Asia, viajes a las Américas, pues te pueden llevar 10, 15 días. El negocio no te lo traen a casa, ¿eh? No te lo traen a casa. O sea, eso te voy a decir que un empresario innovador, un emprendedor innovador tiene que estar en movimiento constante, ¿no? Y si además quieres innovar tienes que saber lo que está pasando en el mundo. Claro. Y hay que empujar muchísimo. Por suerte, Maxa está muy presente en los mercados que son primeras potencias industriales. Es decir, por ejemplo, en Asia, pues lo que es Japón, Corea. Corea es un mercado muy bueno para nosotros, un mercado chino. En Europa, sobre todo Alemania. ¿Dónde estáis? ¿En Alemania? En Alemania estamos cerca de Frankfurt con un partner bastante potente. ¿Podríamos conocerlo? No hay problema. Yo, de hecho, en una semana tengo que estar allí. Cuando quieras nos vamos. Esto Barcelona-Frankfurt es fácil. Claro, claro. Está cerquita, ¿no? No es como el resto de tus viajes. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Paco? Hola, Jordi. Ya estamos aquí en Frankfurt. Sí, Frankfurt. Bueno, ya ves, cogemos el tren, nos vamos para Busburg, que es donde tenemos a nuestro partner. Y así, bueno, te lo presento. Podéis ver qué es lo que hacen ellos con nuestros equipos láser. Muy bien, perfecto. Vamos. Aquí a las cinco y media de la mañana ya tienen puestas las calles, por lo que veo. Sí, sí, las calles y todo el mundo. Ya he visto aquí el tren a tope, la gente puesta en marcha. Es una de las cosas que te sorprende de Alemania, ¿no? Claro, porque esto es solo uno de tus destinos, ¿no? Vas a muchos más sitios. Sí, sí, sí. Solo esta semana, lunes, Italia. A Italia. Hoy aquí, mañana por la mañana me voy a Suiza, a Zurich, y el mismo día ya para Londres. Paso el viernes y bueno, esta semana ha sido un tour europeo. ¿Y cómo aguantas este ritmo de vida? Pues bueno, no sé, la ilusión, la motivación es lo que te hace que te levantes. A mí los retos me motivan. Te ponen las pilas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues tienes una pinta estupenda. Gracias. ¿Qué haces? Esto, comer poco, dormir mucho y cuando puedo ejercicio, ¿no? Hay un gimnasio que les tengo muy mareados porque siempre cambiando los horarios y siempre llamando. Pero bueno, intentan mantenerme en forma. Y Alemania, ¿qué te parece como país? Bueno, para mí es un gran país en este momento. Es el motor de Europa. Es un país que funciona. Las cosas están muy organizadas, muy planificadas, muy parametrizadas. Les cuesta salirse del esquema y del plan inicial. Pero bueno, no funcionan. Habrá que aprender cómo lo hacen. ¿Desde cuándo conoces al grupo KBA Metronix? Bueno, llevamos trabajando con ellos hace 14 años ya. Cuando iniciamos esta aventura internacional, éramos quizá un poco suicidas, ¿no? Muy valientes y muy suicidas. Entonces, buscábamos en cada país cuál era la empresa con más nombre, más potente, más grande. En este momento en Alemania era KBA Metronix. Llamamos a la puerta y recuerdo el presidente en aquel momento, que era propietario, el señor Roloff, que me dijo, dice, mira, yo no sé si esto va a funcionar o no. Dice, yo voy a colocar una persona que se dedique a vender láseres. Si al final del primer año gano dinero, invertiremos más. Y si no, lo dejaremos. Bueno, aquello funcionó y desde ahí, año tras año, hemos ido incrementando el volumen de negocio. ¿Y qué tal es la relación de trabajar con un parren en Alemania? Son muy exigentes, sobre todo los temas de calidad. Nosotros consideramos Alemania como nuestro segundo centro de certificaciones y homologaciones. Cualquier equipo nuevo que sacamos, lo primero que hacemos es mandarlo aquí. Ellos lo estripan, lo desmontan, lo vuelven a montar y nos mandan una lista de necesidades. Pero esto nos va muy bien porque nos ayuda en otros mercados. ¿Qué tal los productos en Alemania de Maxa? ¿Cómo funcionan? Bueno, nosotros estamos contentos. Las cosas nos funcionan bien. Pero quizá esto mejor preguntárselo a Oliver Bolland. Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido aquí en KBA Meatronic. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo funcionan los productos de Maxa aquí en Alemania, en el mercado de Alemania? Sí, estamos apoyando la industria automotiva y la industria farmacéutica. Y los clientes están satisfeitos con la tecnología de Maxa. ¿Cuál es la experiencia de trabajar con una compañía española? Sí, nos gusta la flexibilidad y la manera, la mente abierta en la comunicación con Maxa. También nos gusta mucho trabajar con KBA Meatronic. Es un muy buen partner para nosotros. Jordi, esta afición que tienes cuando viajas por distintos países de venir al supermercado, ¿a qué se debe? Esto no es una afición. Esto es una adicción que tenemos todos los del sector nuestro, que es ver qué está haciendo la competencia, qué es lo que está haciendo el país, cómo están trabajando nuestros clientes, porque así vemos también espacios para meternos. Si ves a alguien que está codificando muy mal o que está tratando muy mal la trazabilidad, pues lo primero que hacemos es comprar el producto, llevárselo a nuestro partner, y decir, oye, aquí tienes posibilidades, habla con ellos, porque esto lo están haciendo mal. Y bueno, después de revisar todo, te vas a casa más tranquilo. Digo, bueno, aquí las cosas funcionan y nuestro partner está haciendo el trabajo bien hecho. Bueno, pues ya que hemos hecho el trabajo estupendamente, te invito a una salsicha Frankfurt y así terminamos. Me parece muy bien. Terminamos. Esta hora de la tarde es lo que más entra. Mira, vamos. Muy bien. Mira, vamos. Mira, vamos. Mira. Mira, vamos. Vamos a en anime. Mira, vamos a ver qué vas a quería! Mira, va a laう. Mira, vamos y nos am 이� Прim. Mira, vamos a ver. Mira, vamos a ver, Cosm cruise脱, mira, vamos ampliar que nos vamos !! CC por Antarctica Films Argentina